¿Te imaginas que chiva tener un PlayStation 5? Estoy casi segura que en tiendamonje.com lo puedo encontrar. ¡Ey! ¡Sí tienen! De hecho ya hicieron las primeras entregas del PlayStation 5, así que yo también quiero el mío, así que voy a comprarlo en tiendamonje.com. El proceso de compra en tiendamonje.com es súper sencillo, y lo mejor de todo es que iban a traer el PlayStation 5 hasta mi casa, así que ahora nada más esperar algunas horas. Llegó el momento que había estado esperando hace mucho tiempo, y la verdad estoy muy contenta, estoy muy emocionada, y es por eso que voy a hacer un unboxing para que ustedes puedan conocer todo, absolutamente todo, sobre el PlayStation 5. De hecho aquí ya está conmigo, ya pueden ver la caja. Pueden ver que la caja ahí es bastante, pero bastante grande, y acá en la parte de atrás tiene el sello de seguridad de PlayStation, así que vamos a abrirlo, obviamente con la ayuda de un cutercito. Ok, vamos a cuidar bastante la caja, y vamos a proceder a hacer la abertura. Como la caja es bastante pesada, vamos a darle vuelta, porque si no, no me la aguanto. Ok, y vamos a sacarla por acá. Vamos a sacar, este es el control, ahorita vamos a hacer la inspección como se debe de el control. Tenemos, obviamente, los manuales. Esta otra parte tiene el cable para la corriente. Por acá tenemos este. Por así. Y el cable HDMI. Vamos con la siguiente parte. Esta es la mejor parte. Pero para evitar algún tipo de daño, vamos a volver a voltear la caja. Y acá no tenemos nada más. Le vamos a quitar las partes de los lados que son de seguridad. Esta por acá. Y ahora sí. Tenemos el PlayStation 5. Pueden verlo por acá. Este tiene el lector de discos. Regresemos a la parte del control. Por acá está. Y vamos a sacarlo de su respectiva bolsa. Y esta otra parte que no les había enseñado es la base del PlayStation. Vamos a colocarla por acá. Y vamos a colocar el PlayStation 5. Y así ya queda sobre la base. Entonces, por acá podemos girar. Y mantenerlo seguro. Ahora que ya les presenté el PlayStation 5, les voy a confesar que voy a ir a probarlo, aunque aún no me decido por cuál de estos dos juegos voy a empezar. Pero bueno, si vos sos tan fiebre como yo de los videojuegos, quiero recordarte que en tiendamonje.com vas a poder encontrar lo más reciente, tanto para consolas como para peces. Y obviamente tenés que ir a darte una vuelta en el Gamer Lab en Monje de Escaso. Así que por ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!